Ríe, tinito, se ríe y yo lloro porque el tin no ríe sin mí Ríe en la noche y atina los ojos morotos más lindos que vi Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará Se hace de día el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa Y se ríe, tinito, se ríe y yo lloro porque el tin no ríe sin mí Ríe en la noche y atina los ojos morotos más lindos que vi Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará Mira la luna, mi niña y se acuna que es larga la noche y es claro el camino Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajará? Mi despedacito de río, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde bajará? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde bajará? Ríe, tinito, se ríe y yo lloro porque el tin no ríe sin mí Ríe en la noche y atina los ojos morotos más lindos que vi Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará Mira la luna, mi niña y se acuna que es larga la noche y es claro el camino Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajará? Mi despedacito de río, ¿hasta dónde? ¿Por qué así no ríe sin mí? Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajará? 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 ¿Hasta dónde bajará? Gracias.